Un viaje hacia su pasado. Seguramente estaba más loca de lo que pensábamos. Pero eso de mandarnos por ahí con sus cenizas aguestas... Les ayudará a comprender su presente. Yo doy pena. Mira. La tuve. La lista. Una película de gracia querejeta. ¿Cuándo visitaste por última vez a mamá? Ganadora de siete premios Goya. Estás loca. Mercedes San Pietro. Nunca he querido a nadie como a ese hombre. Adriana Ozores. Nuestro padre se ha marchado de casa. Julieta Serrano. ¿Cómo os atrevéis a reíros de una vieja como yo? Cuando vuelvas a Milad. Disponible en Flixolé.